Adivina adivinador, cabezón y muy delgado, se pone siempre muy negro, tras haber sido frotado. La respuesta es, el cerillo. ¿Por qué la canción? ¿Qué va a ser la de pilón? ¿No ves que como ya no va a estar en la escuela, va a ser un burrito piloncillo? Oye Miguelita, no te estés burlando, a ver, ¿a ti te gustaría que ya no fueras a la escuela? ¿Que te mandaran a vender chicles a los cruceros? ¿Y que tú quisieras estudiar? Ay bueno, ay Beto, no aguantas nada, es una burlilla nada más. Ay, por cierto, necesito que me prestes dinero. ¿Cómo para qué? Pues como para pilón, no tengo. Miguelita, dijiste que te ibas a comprar una blusa, ¿eh? Pues sí, pero no tengo dinero para pilón, ¿y qué? Adiós. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Ay, ya sé. Niños, ustedes no traen dinero que me puedan prestar. Ni las mamás. No tengo dinero. Lo que sea, cinco pesos, diez pesos. Eh huevote, mochete con lana, le perdió cien pesitos. ¡Billete, papá, billete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A ver, aquí trae dinero, hombre. ¿Cómo lo agrafo no tiene? ¡Ah, ya sé quién tiene dinero! ¡Huelito salazar! Le voy a hablar, le voy a hablar al chisquín. ¡Ah, mira, el tío del chisquín! No, mira, no tendrá... Mira, como dos gotas de agua, tómalos, mira. ¡Ay, cojo! Señora, pica el pollo, señora, pica el pollo, señora, un rayo de sol, no tendrá bigote, pero... Me trajo tu amor, oh, 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 pero ¿qué tal dinero? Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, oh, llegó. Señora, pica el pollo, señora, pica el pollo, señora, pica el pollo, señora, pica el pollo, señora, ¿Ahora cómo le amo...? ¡Ah, Beli, Beli debe tener dinero! ¿Nomás qué se hace? A ver, que no se compre sus cremas inútiles. ¡Billete, papá, billete! Beto, estoy muy preocupada por Pilón, porque no va a entrar a la escuela. Bueno, yo sí lo voy a ayudar. El mago Diler le dio 500 pesos, pero le cobran 1.200. ¿1.200? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Este mes no compraré mi crema de las arrugas. ¿Miris? ¿Eres capaz? ¿A qué no? Yo no compro para las estrías, yo no tengo estrías. Para las estrías, hombre. Mira, mira. Oye, pues se te ven como 6 meses, como que no has comprado nada, ¿eh? En las arrugas. Este mes donaré 358 pesos, que es lo que me cuesta mi crema. ¿Ok? ¡Órale! ¿Qué es lo que voy a donar yo para Pilón? ¡Pilón! Te voy a ayudar con 358 pesos. 358. ¡Órale! ¿Y ya tengo? ¿Y 500 que tengo? 500 son 858. Ya ve, ya falta menos para ver los 200. Ya no me faltan. 352. Por eso no estás en la escuela. 342. Ah, perdón, 342. Por eso yo tampoco voy a la escuela. Bueno, pero allá esos 342 lo podemos juntar entre varios, de 10 pesitos. Sí, de donde sea, sale eso. ¿Cuánto dijiste, Pilón? No le pedimos dinero a Pinocho. Ah, Pinocho. Pilón, ¿cuánto dijiste 300 qué? 342. Es 348. Porque son 850, ¿cuarenta y qué, Beli? ¿O cuánto eran? 858. 858 dijiste, Beli. Sí. Ah, bueno, sí, 58. Entonces faltan 342. Bueno, entonces aquí la atalantada es, Beli, porque no sabe cuánto. ¿Quién coopera? ¿Quién coopera para que Pilón entre la escuela, por favor? Ya perdió dos días de clases del muchacho. Alvarito, el mago de Dios no deja. ¿Cuánto le vas a donar? ¿Para mi escuela? La mitad es lo que le falte. Entonces si nos faltaban 342 pesos, entonces nos está dando 171. 171 pesos. Muy bien. Entonces ya le mando. Ya le mando para 371. 171. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? ¿Quién, chisquín? ¿Cómo me? ¿Cómo me cae muy bien, piloncito? Sí. Sí. Acabamos de hacer una colecta aquí entre todos los técnicos y el staff. Y en este momento quiero darles una gran noticia. ¿Qué? Gracias a su participación, se ha juntado la cantidad requerida para que Pilón continúe con sus estudios. ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Qué padre! ¡El que más aportó fue Melchorcito! ¿El aplauso, Melchorcito? Aportó 3.50. Muy bien. 3.50. Y ahí fueron todos 2 pesos. ¿No estás contento, Milón? Muy contento de regreso porque ya voy a poder ir a la escuela, ya voy a poder estudiar y voy a ser el más estudioso de mi salón. ¿Ya lo presentó? Ya. ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno porque hay... Porque apenas traía yo a Holanda para... ¡Ay, pues invítame unas nieves, unas tostadas! Y nos vamos a la plaza. ¡A mí también! ¡A mí también! Oye, Pilón, pues qué chido, eh. Ya voy a ir a la escuela. Nada más falta que venga la amiguela con sus burlas otra vez. No, hombre, ya estoy feliz porque ya voy a poder ir a la escuela, Beto. Bien, pero bien feliz. ¡Ay, todavía estás aquí! Sí, con la novedad de que sí voy a entrar a la escuela, que sí le completamos el dinero. Sí voy a ir a la escuela. ¡Qué, pues, Pilón! ¿Qué pasó? Acaba de llegar Pinocho. Y dice que como ya completaste el dinero, que él te quiere o se quiere unas cortesías para que te vayas este domingo a ver Pinocho a la una y a las tres en el Teatro Versailles. ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Qué padre! ¡Muchas gracias, Pinocho! ¡Feliz la escuela! ¡Vaya a ver Pinocho! Ya el domingo, después de haber hecho la tarea y después de haber estudiado, a ver Pinocho a la una y a las tres de la tarde en el Teatro Versailles. Y que manden un correo para regalar cinco pases dobles, ¿dele a dónde? ¡Ah, pues, muy sencillo que lo hagan al tuyo! ¡No! ¿A tu Facebook o a dónde? ¡Por Facebook! Ok, a la gente que me... ¡Sí, en Facebook! Que me busquen Facebook o en Twitter, arroba Saiz Ventura, y ahí vamos a regalar cinco pases dobles. ¿Y el Facebook cuál es? Saiz Ventura. Saiz Ventura. Bueno, cinco pases dobles a los primeros que lo contacten, ya sea vía Twitter o... Vía Twitter o Facebook. Arroba Saiz Ventura en Twitter o Saiz Ventura por Facebook. Bueno, y déjenme platicarles que el costo del boleto es de $120 pesos. $120, claro. Pero, al ir cinco personas juntas, ya sea la mamá, el papá y los tres niños, o la mamá, la tía, la vecina y los niños... La vecina, la amiga, la comadre, quien sea. No importa, no importa, los que sean, con que completen cinco personas, el boleto les va a costar... ¡Siempetitos! Domingo, una y tres de la tarde, Pinocha Musical, Teatro Versailles. Claro que sí, recuerden, Teatro Versailles, contamos con estacionamiento. Y, oigan niños, ¿Quieren hacer una fiesta buena, bonita y barata? ¿Sí? ¿Dónde? Pues en los salones, el boom de la diversión, el show de Beli y Beto, porque ahí vas a encontrar promociones desde $4,950 pesos. Y con paquetes, todo incluido, bolsita, pastel, piñata, invitaciones, merienda, refresco, botana. Y si tú contratas el salón, te voy a obsequiar el show de mi cabecita de melón. O sea, el show de Beto con Miguelito, Miguelita, Kelly, el perrón y, por supuesto, el Beto. Así que ya lo sabes, comunícate con nosotros a las cuatro sucursales. Estamos en Cumbres, Paseo de los Leones, número 169, para que usted haga su contratación. Estamos en Cumbres Elite, porque nos cambiamos de dirección. También estamos en San Nicolás, para el Bartolomé de las Casas, número 2, 23, en la colonia Roble Norte. También en Jardines de Santo Domingo, en la Plaza Diego Díaz, por Diego Díaz de Berlanga. Y en Revolución, Avenida Revolución, número 1001, en el local de, en el fraccionamiento Jardín Español. Así que llame y contrate. Y si quiere el show de Beli, bueno, pues márquenos a cualquiera de las sucursales y ahí le darán información. ¡Ya lo sabes! Salones, el boom de la diversión del show de Beli. ¡Y vengo! Un agradecimiento a Juan Salinas, por el peinado y maquillaje del día de hoy. Mira qué padre de Peña ahora. Peinado y maquillaje de Pinocho también. Mirá, 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 tómale, tómale. Dice como trapeador, verán, le hizo así. Ya nomás. No es trapeador, grosero, mirá, mirá. Márquenle, porque va a domicilio. Un agradecimiento a Payetontos. Gracias. Un agradecimiento a Pinocho. Gracias, Pinocho. El agradecimiento para el Mago Diller. Muchas gracias. El agradecimiento para las Boomers y el ballet de Juan Salinas. ¡Qué mugrero! Y el agradecimiento para el público que nos acompañó el día de hoy. Y para todo el staff del show de Beli Beto también. Un saludo para Fabiola, que cumpleaños mañana. Sí. ¡Quince años! ¡Quince! ¡Apilón, que cumpleaños! ¡Veinticinco añotes! ¡Apilón, apilón, apilón! ¡Cuarenta y ocho! ¡Ya cuarenta y ocho! ¡Sí! ¡Fabiola! ¡Y nos despedimos! ¡Techo de Beli Beto! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Veto se la venía! ¡Sí! ¡Esta es la aventura! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Esta es la aventura! ¡Ooooh! 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 Grupo Dulcero Gutiérrez presentó! Ganonino presentó el show de Beli y Beto. ¡Petiso!